Como lo dice mi... No, yo no puedo creerlo. No, no tiene que decirlo. Ay, de verdad, en la mano izquierda. No, pero... Pero para mí en la derecha. Diga que no te sirve. No, para mí en la derecha. No, pero esto es increíble, porque él siempre se antoja de venir a limpiar en el momento en que uno se... ¡Buenas tardes! Y rural que tú eres. Petro, por favor, esta noche, ¿qué tú haces aquí? Estamos al aire, Petro. ¿Qué pasa en este canal que mantienen yo limpio? ¿Tú entiendes? Ok, pero tú tienes que limpiar. Yo no voy a dejar así, mira, mira qué pelada tiene él. Diga que hay que limpiarlo. Petro, tú eres un... ¿Viste lo que yo te dije? Mira, mira, Petro, ahí. No, lo que pasa es que tú me entiendes que... Pero Petro, no, Petro. Ay, Dios mío. Petro, por favor, mira. ¿Y cómo te llamas? Vete a limpiar para allá afuera. ¿Y para qué tú quieres saber? Didién. Oh. ¿Este no es la computadora de la vacía? No, no. Yo dije que va en la guerra. Ahora va en la guerra. ¿Cómo va en la guerra? Didién. ¿Dividí? Didién. ¿Y tú eres de la capital? No. Eso es de pura raza de nosotros. Creo que tú te crees. Se dice Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Ustedes son los caballos? ¿Ni la bala? Por favor, Petro. ¿Qué es eso? Por favor. Por favor. Es que es el capo que me monto la postranta. Que manden a alguien que saque a Petro de aquí. Petro. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo modelo? Él canta. ¿Qué modelo? Mira. ¿Qué canta? Mira si vuela. Sí, él canta. ¿Las cucarachas y algo así? No, él canta. ¿Qué tú cantas? ¿Qué es lo que tú cantas? Sí, él canta. Él canta todo. De todo. Ese no es un número. ¿Por qué no estamos contando? Pero, Petro. Mira, él es el que muere. No, 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 no. Está en la macara. ¿Tú le conoces a él? No. Yo, pero por favor. Él dice que va a él. Yo, ponlo en tu puesto. Él es un freco. Yo era un freco. Y el que estaba cantando, ¿él se fue? Ajá. Uno que estaba cantando ahorita, ¿se fue? ¿Para no, eh? ¿Quién? Yo. Yo creo que... ¿Y tú crees que decías la bachata que estaba cantando? Ah, pobre, bachata. Se nota que estabas muy atento al tema que él estaba haciendo. No, lo que pasa es que yo estaba limpiando el canal, ¿sabes? No, pero a esta es hora. Que papito chapeado me dijo que lo limpiara. No, tú no viniste a limpiar, tú viniste a estar de chismoso. No, papito chapeado me dijo que lo limpiara. Entonces, como yo... Xep, que está limpiando, está en el ojón. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que está en la casa de limpiar, ¿verdad? Sí, usted. ¿Verdad que está limpiando, regando y... Chequeando lo que dice la gente? Debbie, no le hagas caso porque te... Ah, está bien. Un chin. Un chin. De una amiga que está sentada aquí. No, tú lo que quieres enamorarte es tú, de él. Así es que deja tu pelo. Yo no soy raro, ¿no? Yo no soy raro. Eso sí es raro, mira. Petró, mira. Oye, vamos a hacer algo. A Petró lo vamos a traer de invitado, pero tú tienes que ir a cambiarte y peinarte. Ay, por favor. A la peluquería, por favor. ¿Qué pasa? Mira, está creyendo y de él, mira. Sí, pero... Mira, tienes roligo. Eso es un corte moderno, pero tú no, mira. Tiene que despedar de esos cabellos tan lindos. Tiene que perdonarlo porque él siempre llega de imprudente. Petró, pero... Ah, está... Para el tipo que está allá, pulpuchando la cosa. ¿Cómo que se llama? Ay, a Blady. El máster, el máster. A Blady, Blady. Oye, Blady, hasta tú estás... Blady, cuando él salga de aquí, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y felicidad a Juan Marrón con Medidas, que cumple el año hoy. ¿Juan qué, Juan qué? Juan Marrón con Medidas. A Juan Marrón. Que compró la vega. Ay, ok. Que compró la vega en Santiago, oye. La canción, ¿cómo te dice? La cucaracha. No, no, la que... La que... No, yo te la canto. ¿Cómo es? Pero no te enamores. Es la vida de ella, yo estoy enamorado. Ajá. ¿Le digo un piropo? Sí, sí. Dale, dale. Yo corazón de palo seco, dale un molón, quijale unos clientes. Canta a ti, canta a ti, canta a ti. ¿El tema que pasó? Ajá. Me pasó el día pensando en ti. Dime por qué me ignoras así. Si yo a ti todo te lo di. Regresa por favor, ya no me hagas sufrir. ¿Eso? ¡Pues! ¡Pues! Dale, claro, porque me voy a ti con ese papel. Ay, Dios. Ese petróleo es ocurrente, Dios mío. Malin, que... Y... No sé, que... No tiene algún tema más, ¿verdad? Claro que... Que tú tienes un repertorio bastante amplio. Tienes que seguir cantando, ¿eh? Tú no te vas de aquí ahora. Tienes que seguir cantando un mambito por ahí. Oh, ok. ¿Qué le parece si seguimos... Prepárese para bailar en su casa, claro. Hay que bailar. ¿Qué le parece si seguimos disfrutando de este gran artista vegano, Didi Enn? ¿Verdad que sí? Claro que sí. No es mambo, así que yo quiero verte bailando ahí. Tú bailas. Ay, digo, ay. Vamos a ver. Pues nada, lo dejamos a todos ustedes con Didi Enn. Ok. Ok. Y en sí, el de la mano mágica, en los controles, ni crazy en la mezcla, una vaina a otro, ni más. Mami, yo sé que es que tú estás buena, que a ti nadie te gobierna. Ven, vámonos pa' la disco, y ahí es que tú te estás, mami. Yo sé que es que tú estás buena, que a ti nadie te gobierna. Ven, vámonos pa' la disco, y ahí es que yo sé que tú te sientes, y tú te calientas. Mami, ven, estamos en la discoteca, con la mesa repleta de nubos, y aquí no salgo yo, si el primero de algún humo. Yo lo que quiero es estar contigo, y no me importa lo que hablen los vecinos. Ellos no quieren que yo salga contigo, y ¿sabes qué? Pues, pues, positivo. Mami, yo sé que es que tú estás buena, que a ti nadie te gobierna. Ven, vámonos pa' la disco, y ahí es que tú te estás, mami. Yo sé que es que tú estás buena, que a ti nadie te gobierna. Ven, vámonos pa' la disco, y ahí es que tú te calientas. Tú estás buena, a ti nadie te gobierna. Tengo deseos de hacerte lo que sea, en la playa, en el piso, en la esquina, donde sea. La noche será bien que tu padre no lo quiera. Cuando estoy contigo siento que estoy en la nube. Una mujer como tú nunca tuve. Tu cara, en tu pelo, y fue que yo me detuve. Y fue que yo me detuve. Mami, yo sé que es que tú estás buena, que a ti nadie te gobierna. Ven, vámonos pa' la disco, y ahí es que tú te estás, mami. Yo sé que es que tú estás buena, que a ti nadie te gobierna. Ven, vámonos pa' la disco, y ahí es que tú te calientas. Mami, yo sé que es que tú estás buena, que a ti nadie te gobierna. Ven, vámonos pa' la disco, y ahí es que tú te estás, mami. Yo sé que es que tú estás buena, que a ti nadie te gobierna. Ven, vámonos pa' la disco, y ahí es que tú te estás. Solo que te guíe a ti. Bien, sí, el del amor mágica. El loco, el trono. Willy on the Elterra. Lo que no es, habitaba lo que puedes aprender. No, 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 no... Prende la TV y ponte bien sincronizado Juventud de compro culpado El que está al mando, el que está al mando El que está al mando, el soberano Mira que tosaba